Compañeros de zona de contacto, estamos aquí con Renan Varao, campeón de los pesos gallo. Renan, ¿cómo te sientes de enfrentar por segunda ocasión a Auraya Faber? Estoy muy bien, estoy muy preparado, muy focado, entonces estoy muy bien tranquilo, espero que a gente pueda dar un gran show para todo el mundo, ¿sabes? Estabas preparado para la unificación contra Dominic Cruz. Dominic Cruz se lesiona, ¿qué significó eso para ti? En realidad, me sentí mucho, porque felizmente Dominic se machucó, no quería que eso estivesse sucedido, a gente es atleta, vive eso, y es un poco complicado, pero mi objetivo era se tornar campeón de la categoría y estar lutando, creo que él puede recuperarse y volver ahí, y es eso. Mándale un saludo a toda la gente mexicana que te sigue. Un abrazo para todo el mundo ahí, espero que estén me assistiendo ahí, saludo, dar un gran show ahí para todo el mundo. Renan Varao, señores.